¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa, grumetes? Soy el Capitán Nexer y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre la cuenta atrás del live oficial de la 2.5, porque ya está aquí. Este viernes, día 4 de febrero, tenemos el live oficial. Y esta vez sí que sí es el viernes, porque tenemos una imagen que ahora os enseñaré, que la he cogido de Twitter de nuestro amigo Cobas, que también os dejaré su Twitter en la descripción para que lo podáis apoyar. Y es que ya nos viene el live, por cierto, si no queréis perderos estas cosas, si no queréis perderos estas cosas, pasaros por Twitch, que estamos todos los días. Así que dicho esto, vamos a ver. Tenemos el live oficial, live especial, ¿vale? El live oficial muy esperado por la presentación de nuestra amiga Yae. ¿Y qué cosas vamos a ver? Pues las cosas que vamos a ver, las vamos a ver en este vídeo, porque me parece que no solo va a ser Yae y poquito Ibal que vienen de rerun y cosas así. Me parece que va a ser un live un tanto más especial. Ahora os diré por qué, paciencia. Y es que efectivamente todavía en el juego no tenemos ninguna notificación que nos avise de este live oficial. Si nosotros nos metemos por la sección, por cierto, todas esas protogemas que he mandado, las tenéis en el vídeo de aquí. Así que corre antes de que se acabe a por esas protogemas. Bien, dicho esto, como os digo, todavía no tenemos nada de la 2.5 dentro del juego. Bien, esto es por la sencilla razón de que hasta que no llegue este miércoles, que es cuando suelen avisar o así, que faltan dos días para el live, no hay noticia oficial. Pero ya tenemos como una imagen, que no sé si la han cogido de Bilibili o qué, por cierto, Ito, deja de hacer el mono. La han cogido de Bilibili o qué, pero es esta imagen que vais a ver a continuación. Voy a poner, para que lo veáis, la pantallita, ¿vale? Que es esta que vemos aquí, que como vemos la ha puesto Kovac. Y es que la 2.5 vendría al door del 4 a las 8, a las 9 y media. La verdad que no sé por qué va a durar tanto, una hora y media de live. Es como que van a enseñar algo extra. ¿O simplemente es porque, contando también, que luego lo resuben? Porque tener en cuenta que el live oficial, si dura 45 minutos, en Bilibili sobre todo, porque esta plataforma, no sé por qué me da que el Bilibili, ellos lo que hacen es ponerlo de nuevo, lo ponen dos veces seguidas. Entonces puede ser que dure unos 45 minutos. Pero, Nexer, pero ya, pero, ¿y qué hora es esa? ¿Qué hora es esa? Tú, Nexer, explícame qué hora es esa. Voy a poner ahí todo en pausa, que no se nos ponga a darnos el recital. ¿Qué hora es esa? Bien, la hora la tenéis aquí, la cuenta atrás de siempre. En España es a la 1. En Argentina, unas 4 horas menos. Pero no os preocupéis, este contador cuando llegue a 0 no tenéis que hacer cálculos de horas. Cuando llegue a 0 en todos los países, porque lo tengo que decir siempre, porque siempre hay algunos de los comentarios que me dicen, Nexer, pero, ¿y en Chile a qué hora? Nexer, pero en Alemania, ¿en qué hora? Da igual, da igual cuándo sea, da igual qué hora sea en tu país. Cuando este contador llegue a 0, los contadores llegan a 0 en todo el mundo, ¿vale? No llega una hora más tarde ni una hora antes. Cuando en tu país llegue a 0 este contador, significa que voy a estar en Twitch viendo el live oficial. Así que cuando queden 20 minutitos o así para el live de la 2.5, estaré ya en directo. Así que pásate, porque lo pasamos siempre súper bien. Y encima, obviamente, te dan 300 protogemas por ver el live. Códigos que solo están activos durante ese día. El día 4, no sé si el día 5 pillas unas cuantas horas del día 5, pero solo están disponibles un día. Y son 300 protogemas que vienen muy bien para nuestra querida amiga Yae, quien quiera tirar o por su arma. Que esa es otra. Cuando la 2.5 esté ya salida, ¿vale? Cuando la hayan sacado, estaremos en directo también tirando a por el arma y a por Yae. Y viendo tiradas de suscriptores. Porque ya sé de unos cuantos suscriptores que van a tirar en el canal que tienen más de 200 deseos para tirar a por Yae el arma y constelaciones de Yae. Así que todo eso, pues no te lo vas a querer perder. Entonces, dicho esto, como digo, la descripción de la cuenta atrás, el Twitter de Kovac, estarán en la descripción. Para que podáis darle un montón de apoyo. Y como digo, pásate por Twitch, que estamos todas las tardes en Yoho, Yoho, La Botella de Ram. ¡Suscríbete al canal!